¡Hey! ¡Vídeo aquí! ¡Hola depredadores! ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Far Cry Primal en el que nos habíamos quedado aquí en medio de la noche ¡Shh! ¡Zape! Intentando encontrar algo interesante porque se nos haya pasado el otro capítulo explorando y buscando y nada más que eso. Y bueno yo que sé, lo suyo es ir despejando terrenos pero es que aquí no tenemos una puta mierda. ¿Dónde está el mapa? ¿Dónde está el mapa? Que no veo nada. Takar. Ubicación desconocida. ¡Eh! ¡Qué coño! ¡Vamos para allá! Vamos a ver al loco ese. A ver si nos va enseñando lo de amaestrar bichos y tal. Como de momento no podemos hacer gran cosa, pues hay que joderse y aguantarse con lo que tenemos. Se me está quemando cosa mala el puto palo y no me gustaría quedarme sin luz a mitad de noche, pero bueno. ¡Hasta luego! Vamos a ver... ¡Joder! ¡Qué lejos que está todo! ¡Coño! ¡Madre mía! No sé si me sale más rápido dejar hasta aquí. Ayudar a Wenya a escoltar. ¡Anda! ¡Ah! Hay misiones por ahí sueltas. Después de esta ubicación descubre la tierra de oros. ¡Ah! Yo me voy de momento. ¡Hostias! ¡Ja! Estamos jodidos. ¡Oh! Y no he encontrado ningún otro puto cedro para poder hacerme una lanza y pegarle fuego o algo. ¡Me cago en 10! ¡Oh! Vale. Será alguna ubicación a salvo por lo menos, ¿no? ¿A que no puedo llegar? Me cago en... mi suerte. Vamos, no me jodas. Espera, que por aquí hay un camino. ¡Hostias! Bueno, pues nada. Emperadores, oficialmente estamos jodidos. ¡Joder! No, coño. ¡Ah! Así. ¡Coño! ¡Ah! Que puedo crearlos así de forma rápida. ¡Anda! ¡Me cago en la puta! ¡Joder! Y entonces el menú creación para... Es solo para subir de nivel. ¡Ah! ¡Me cago en la puta de oros! Si lo llego a saber antes... ¡Joder! Pues yo me voy con la lanza, que me apetece ir un rato con ella. Con la lanza ardiendo, por supuesto. ¡Hostia! ¡Qué bueno! ¡Joder! Yo aquí sufriendo como un cimborrio. La madre que... Que me echó. Que haga gusto se quedó la mujer. ¿Qué cojones brilla tanto? Es un... ¿Qué mierda se... Cojad mano, Dysha? ¿What the fuck? ¿Un artefacto? Me cago en 10. Dos más para la... Dos más para la siguiente recompensa. Anda, anda. Jódete. Bueno. ¡Uy, qué bonito! Perdón, el pirómano que llevo dentro es muy peligroso. Mira cómo arde. ¡Hostia! ¡Que me quemo! ¡Ah! ¡Vamos a visitar al loco este que me va a hacer tener visiones alucinógenas de las buenas! Y nos vamos a cagar. Ya veréis ya. ¡Oh! ¡No es el precioso! Vámonos de aquí antes de que monte aquí un cipito este del copón. ¿Eh? Prender lanza. No, no me interesa. No en estos momentos. Ahora hay mucha luz y... Gracias. ¿Algo interesante? Ah, grasa animal. Prender lanza. Hoja morada, Sur. ¿No? Hoja morada. ¡Cávate! Ven, vamos a ver a este hombre que nos cuenta. Que seguro que es interesante. Debería acercarme con sigilo o algo. Bueno. Está bailando el cha-cha-cha. ¡Uh! Para bailar la mamba. ¿Qué pasa, socerdote? Digo, chamán. ¡Qué tremiento! ¡Eh, este! Relaja, tronco. ¡Espíritu fuerte! Tío, está como una puta cabra. ¡Ay, Dios! ¡Hola, Tinshei Hassan! ¡Ahí va! Disculpa, ¿tú crees que eso es suficientemente higiénico? ¡Ja, ja, ja! ¡Dan toques! ¿Por qué tocas? ¡Nay, nay, nay! ¡Toma! ¡Hala! ¡Co cabrón! ¡Que acabas de rajar una rata con ese cuchillo! Pero está... ¿Serás puto el desgraciado? Está loco. Me da repelús. Madre, el amor hermoso. Luego, si te pegas toda la noche cagando líquido, no me cae que no lo hace responsable. ¿Vamos a aprender alguna ubilidad? ¡Ubilidad! ¡Vale! Ahora sigue más descuadrado, compañero. ¡Ah! Visión de animal. What the fuck? Encuentra al guía. No puedo hacer nada. No puedo sacar el menú. ¡Ey! Jodidamente bonito esos, ¿eh? Madre mía. ¿Esto qué es? El... El este... No me acuerdo cómo se llama. Lo de Harry Potter, el... No me acuerdo, lo siento. No soy tan... Tan seguidor de la serie. El Omnibus, Trimus, Plumus, Tripicubis... Ese de los co... El águil. ¡Un búho! ¡Qué guapo! Hostia, ¿ahora es cuando empezamos a volar y paran hoyas de esas? ¡Guau! ¡Uh! ¡Oh, tío! ¡Cómo odio que los controles estén invertidos! ¡Madre mía! ¡Pero chico! ¡Chico! ¡Ah! ¡Se maneja solo con el primer joystick! ¡Yujú! ¡Ahí va! ¡Madre la madre, hermoso! ¡El joystick derecho no vale para nada! ¡Solo el izquierdo! ¡Ja! Bueno. Interesante, la verdad. Si nos pegamos una hostia, la cagamos, ¿no? ¿Qué me habrá metido el hijoputa este en la copa esa de sangre? ¿Se habrá meado? ¿Se habrá hecho una paja? ¿Me habrá hecho ahí todo lo que ha suelto el hijoputa? ¡Yo qué seco! ¡Miedo me da! ¡Tú esperar, espíritu kia! ¡Ya voy, ya! ¡Madre mía! Si no se ha cagado Encima, dentro del plato Vamos bien ¿Ya? ¿Otra vez a volar? Que es más jodido que antes, ¿o? ¡Oh! ¡Hostias! Que se complica ¡Ja, ja! ¡Puedo tirar bombas! ¡Iiii! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, tío! Sinceramente, me aclararon mejor con los mandos Con los controles invertidos Pero bueno ¿Qué? ¿Otro salto? ¡Ya! ¡Hostia, terrible! ¡Hostia, cómo cambió el tiempo! ¡Venga! ¡Que ahora estamos en Pandora, tú! ¡Estamos en Pandora! ¡Sí, señor! Vamos a coger un poco de Magnetron DS Como se llame No me acuerdo cómo se llama La verdad Magnetipollas El mineral ese que hacía Levitar ¡Coño! ¡Hostia, qué locura! No me digas que lo he perdido Porque ya Me dejas todo 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 roto Me dejas con el culo roto Más bien Pues nada Y ahora ¿Qué? ¿Te despiertas con dolor de cabeza Y un dolor de ano terrible? No, creo que no No, si esto es bonito y tal Pero se está haciendo un poco Recoño Esto ya son Serious business, eh Depredadores Ahí va, que lo pierdo ¿Un oso? Hola, búho Tomar ¿Tendrás que darle carne o qué? Va a ser que... ¡Anda! ¡Qué chulo que es el puto búho! ¡Quiero un búho! Para mi cumpleaños Que alguien me regale un búho Me guiña un ojo Es un ligón Interesante Ha sido curioso Desde luego Ah, llama tubo Puedes explorar para ti Y marcar enemigos Joder, qué chulo ¿Y cuánto dura? Un segundo o dos Y solo funciona por la noche O también por el día ¡Oh! ¡Doler culo! Porque ahora agujero Ser más ancho Bien, bien Bueno, claro Sí ¿Alguna ventaja tenía que tener? Yo qué sé Madre mía Están locos estos guenya, eh ¿Y si te reviento? ¡Hostia! Lugo blanco Lugo blanco ¡Uh! ¿Y me indicas dónde está y todo? Vale No se puede llamar al búho Obvio Bueno ¿Seguro que no me has dado por culo ni nada? Eso quiere decir que no vienes, ¿no? Por cierto, no tengo pies Soy un ente Un ente incorpóreo que levita Por obra y magia de la energía espiritual Mmm, más materiales Materiales, bienvenidos Au, au, au ¿Qué más, sabes? Mmm, sigamos Eh, coño Que me pierdo ¡Ugh! ¡Por qué me atasco! Vale, creo que ya Aquí no, no es verdad A ver el puto búho ¿Qué puede hacer? Vamos a ver Cómo se maneja el búho ¿Me puedo estrellar con él Intencionadamente? ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! Ya se ha hecho de día ¡Uh! Madre mía R1 enviar animal L1 marcador No me acuerdo nunca cuál es Mola Oh, qué chulo Ha estado guay Hay que reconocerlo ¡Eh, genónimo! ¡Ah! Ah, pues me lo he hecho mal, ¿no? Mira eso Son enemigos, ¿verdad? Son caníbales, quizás Oh, coger roncos Para el bote Eso es unos putos ansias Coño, qué mal Bueno Tiros certeros Gracias A ver qué me dais Flecha Pieles Flecha Tal, 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 tal Pedernal Bla, bla, bla No está mal Eso lo he quemado yo ¡Ja, ja! Pues no se ve quemado, la verdad Me siento muy timado, sinceramente Ah, ya veo las hojas en el minimapa Como me decía Con la habilidad esta De recolección Vale Señor de las bestias Mola un huevo, tío La visión del cazador Con el búho también ¡Venga! ¿Puedo hacer alguna más? Sí Vamos a jugar un rato con la lanza Joder Vale Por ahí puedo bajar, ¿verdad? Sí Vale ¡Oh! ¿Y por aquí puedo bajar? No, ¿verdad? Me cago en la puta Me cago en el gancho ¿Cuándo voy a poder yo hacer el gancho? Buah Anda que no tengo que progresar ni nada ¡Ah! ¿En serio tengo que volver a subir? Joder, macho ¡Si lo sé, no bajo! En fin Venga, vamos Tenemos que conseguir algo interesante que hacer Voy a llamar al búho para que me dé un paseo Y me guíe un poco A hacer algo que pueda Bueno Espera, 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 espera un momento Tengo un mapa Debería utilizarlo, ¿sabes? Como que no quiera la cosa ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy? Yo estoy aquí Ayudar a Wenya Venga, vamos a hacer la misión de escolta ¡Hop! Sus muertos, está ahí ¿Y cómo llego yo ahí abajo? Sin reventarme en el intento ¿Eh? ¿Coger qué? ¿Cómo? Madre de aliso Bueno ¡Oh! Otra mano Guay No es buena idea, ¿no? Mmm Y por aquí tampoco, ¿verdad? Me cago en 10 ¿Dónde bajo yo, niño? ¡Chiquillo! Bueno Por aquí podría bajar Que es un poco más suavecito ¡Yujú! ¡Dios! Hostia, qué bueno que es el puto Wenya este Hostias Bueno, cabrón ¿Decías? ¡Ja, ja! ¿Qué tal, compañero? Eres libre ¿Te has enterado? Pues Pues eso ¿Por qué hay humo ahí? ¿Han acampado estos tíos durante la noche, quizás? El humo mosquea, sinceramente Ah, pues nada Nada especial Hostia, qué guapo, tío Mira eso Hola, qué chulo Su puta madre Vamos a hacer la misión de escolta Porque si no Ahí va Que me he equivocado Perdón, perdón Cabrones Perros de mierda ¿No tenía yo algo para desbloquear con lo de perro salvaje? Vamos a curarnos No tengo curación automática de toda la vida Pero bueno Vamos a ver Mira Jeje Gracias Espero que haya algo interesante Bueno Puede valer Sigamos Vale, ya estamos cerca ¡Ey! Estos son verdes ¿Por qué hay aquí? Ah, hola, güeyas ¿Qué tal, compañeros? ¿Bien? Me alegro Tened suerte en la caza Venga Hasta luego Me voy aquí a escoltar a unos colegas, ¿vale? Nos vemos luego en el bar A echar unas copas Ayudar a güeyas Escoltar Las fuertes vivias han inundado las trozas de los güeyas Ahora tu gente necesita vida para llegar a un terreno ¡Chico! Escoltaros Esos defendidores de cualquier amenaza Bueno, pues nada Vamos allá Vale, de momento voy con la caza Tú Móvete rápido O la liamos ¡Vamos! ¿Qué tengo? ¿Que abrir yo la marcha? ¿O vienes tú? Venga, pavo Vamos, tío ¿Vienes o no? ¿Llego hasta el grupo? Pues nada Llego hasta el grupo de Wenya Tío, yo qué sé El pavo este no viene He debido de entender mal la misión, pues Vámonos Vamos a llegar hasta el grupo este Vale, estos son aliados Hola, chicos ¿Qué pasa? ¿Problema? ¡Qué guarrilla! Mira la boca sin pelotas ¿Qué sucede? ¿Cuál es el problema? ¿Qué ocurre? Vale Ah, vale Que se les ha jodido la casica Veníos a la zona segura No os preocupéis Hay putas Y barcos para todos Vale Muérete, cabrón Veneno ¡Hijos de puta! Debe de dar una receta al antídoto Bien, de puta madre Hostia, que me drogan Su puta madre Cabrones Hostias Hostia, esta es una planta carnívora, chaval Quiero recuperar mis flechas Llámame Tikismiquis ¿Vale? No están mal las trogloditas El cuerpecico ese En la cinturica Leire ¡Barrilla! Luego hablamos Jajaja Podrete, cabrón Gracias Quiero recuperar mis flechas Bien ¿Otro? ¿Dónde hay otro? ¡Hostias! Hostias, colega ¿Estamos todos bien? Joder Oye, esto está poniéndose chungo, eh Encima se nos va a hacer de noche Me cago en Uff Yo sigo, eh Me cago en Espero terminar por lo menos la misión esta Vamos Allí hay un campamento Que no sé si será bueno o malo O que Uh, cedro No Bueno, da igual ¿Quién va? ¿Dónde? Me cago en Tira tan por culo Tira para ahí ¿Quién más? ¡Espartaco! ¿Dónde vais, cabrones? Os reviento a todos Yo solo Ey, ¿dónde está este cabrón? ¿Está escondido? Joder, qué anánicos son ¿Ya? Venga, pues Ha estado bien, ha estado bien No sé si he perdido a alguien Espero no Espero no haber perdido a nadie, la verdad Un momento Que haya aquí muertos Y tengo que Que aprovechar todos los recursos No me lo tengáis en cuenta Compañeros Wenya A ver Venga Otra más Debería de mirar solo Las misiones de Principales ¿Ya está? ¿Ya hemos llegado al objetivo? Joder Pues que de puta madre, ¿no? Porque no sé si al final Hacer este tipo de misiones Igual me trae más problemas Que soluciones Estoy en la Estoy en la base, ¿no? Un momento Estoy en la base Esto No Hay la hostia Ey, hay una pira aquí cerca Uy, pues nada Esa la tenemos que conseguir Chaval ¿Dónde coño está Tu aldea? Está en mi aldea No No venís Si es que Sois los mejores Bueno He hecho yo otro trabajo Pero bueno Sois los mejores, ¿vale? Quedaos con eso Hostia Que flipas Esta noche orgía No Siempre me las pierdo, tío Oye, ¿puedo quemar la ¿Puedo quemar la choza? ¿Qué cojones? Te he dado por puto culo, chaval Hostias Uh, cúrate, cúrate, cúrate Cúrate Uh, tío Un jaguar También los jaguars eran importantes En esta época, ¿no? Ja, ja, ja ¿Cómo vamos? Sí, puedo crear otro, ¿verdad? Esto voy lleno Me falta la madera dura Bueno, de momento Bien Colocar ¿Qué cojones acabo? Oh, un tótem de espíritu Ah, coño No sabía yo qué era Fíjate tú Bueno, pues ahí Marcilla del Norte Pellejo Animal Estoy consiguiendo bastantes objetos Que me pueden servir Incluso para mejorar Algunos de los equipos Que tenga Bueno, chicos Si os dejo solo Sobreviviréis Hostia Esta la ha palmado Vaya por Dios Ya lo siento, ¿eh? Ha sido una Ha sido una Catastrofía ¿Qué es eso? Quita, coño No quedó Otro que ha caído Madre mía Bueno, pues nada ¿Qué le vamos a hacer? Voy a ir a por esa pira O quizás no No sé Vamos a ver ¿Cómo está de lejos? Vamos a ir con el búho Opa ya Vamos para allá Que el búho también tiene Visión de cazador ¿Qué te crees tú? L2, frenar Bueno, solo De momento solo veo animales No me preocupan mucho Los animales, la verdad Hostia, pues está lejos La puta pira esa A ver Oye, no tienes para R1 R1 ¿Qué animal? No tengo ningún animal Ah, tío Qué lejos Qué putada Ah Supongo que se habrá guardado aquí Voy a ir Intentar acercarme corriendo A ver Bueno, no está tan lejos Costa 100 metros Vamos a ver qué hay Intentaremos a ver Si podemos apoderarnos De esa pira Y hacemos un viaje rápido A la aldea Para guardar la partida También se nos guardará Cuando nos apoderemos de ella Imagino Pero bueno Mierda, pati Hijo puta Pati corto Coño Vale Creo que por aquí Es por donde puedo subir Sí Sí, nene Bueno Hora de ser un poco sigiloso A ver si me lo puedo cepillar Desde atrás Sí Hola Relájate Ya, ya Ya pasó, pequeño Ya pasó Tú Uy, vos Perdón Fallo mío Lo siento Pues nada Ya está No ha sido difícil Algo interesante Que me podéis ofrecer Tres goloditas de mierda Tienen que poner Una cara de nandertales Que te cagas Y yo creo que con esta pirica Nos vamos a Terminar la partidica Pum Bueno, si me quemo Porque soy gilipollas Me quemo Ah, es un buh Es el animalero El buh Pero antes me ha atacado Un águila, ¿no? No sé Da igual Uh, venga Tarán Y guardada Bueno Veamos a ver Algo interesante ¿Eh? Vender flechas No, ahora mismo No me interesa Ey, ¿qué es esto? ¿Eh? Tío, esto tiene que ser algo Esto tiene pinta De que en algún momento Se puede desbloquear De alguna manera No creo que este hombre Tenga bombas Pero yo que sé Ah, descansa hasta el amanecer Sí Bueno, hasta el amanecer Y lo dejaremos aquí Depredadores Que si no se me irá a la hora Como la otra vez Hostias ¿Eso son luciérnagas? ¿O es que simplemente Eso brilla porque sí? Ah, buenos días Me estiro ahí Crujiendo todo el cuerpo Bueno Ha sido una dura noche No, no era esa mi intención Eso quería hacer Joder, macho Aquí siempre hay movidas Desde luego está vivo Este puto mundo La madre que lo parió No Coño Bueno, depredadores Vamos a dejarlo aquí Ya hemos grabado Ya hemos Ya hemos guardado la partida Que por cierto Por lo visto Puedo guardar y salir Cuando me salga de los cojones No sé Hasta qué punto Eso funciona bien o no Y bueno Espero que os haya gustado Ya sabéis Le podéis dar like Podéis comentar Podéis suscribiros Si no lo estáis Seguidme por las redes sociales Si os apetece Y gracias por haber estado ahí Nos vemos En el próximo vídeo See ya No, 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 no.